Manejo de emergencias federal En este curso, el estudiante analizará los conceptos fundamentales, el desarrollo histórico y los principios del manejo de emergencias. Además, examinará las bases esenciales, el plan de operaciones y la coordinación de respuesta en el manejo de emergencias. Evaluará las funciones del programa de manejo de emergencias, así como los procesos para la planificación y recuperación en situaciones de emergencias.